Acompáñenos de lunes a viernes en Punto de las 5 de la mañana en su noticiero Telemundo Houston con su servidora Cindy Burbano. Y Antonio Hernández. Donde le tenemos lo último en noticias, el pronóstico del tiempo y mucha información, Antonio. Mucha más información y mañana en la mañana empezamos nuestro segmento titulado 14 días del amor. ¿Cree usted en el amor? No se pierda la entrega de rosas a través de toda la ciudad de Houston. Así que ya sabe, tiene una cita con nosotros mañana en Punto de las 5. Nos vemos.